Deberían empezar a asomar... Allá... Allá viene... Allá viene el tren de satélites. En vivo y en directo chicos, el tren de satélites Starlink. En vivo y en directo, para Chile y el mundo, un real Skywalker. Pueden salir a apreciarlo a simple vista chicos, se ve pero espectacular. Miren que preciosos se ve a simple vista chicos. Salgan a verlo a simple vista los que están en la cuarta región. Es un espectáculo pero impresionante. Salgan a verlo chicos, salgan. Vayan a maravillarse con este espectáculo. El tren de satélites Starlink sobre la ciudad de la Serena. Llevado a ustedes directamente por Pío OVNI Chile. Recuerden suscribir a mi canal. Dar like. Dar like. Compartir. Va hacia Argentina ahora. Probablemente es visible en Argentina. No es tan fácil. Desapareciendo ya. pudieron apreciar la simple vista extraordinario extraordinario chicos